Música Mi Mistura es una feria de inclusión, aquí es donde se pone a prueba su verdadera capacidad, espacios como este, aquí se puede hacer una buena idea de lo que puede ser el futuro de su profesión. Música En el año anterior de hecho la participación había pero era como que un poco más simple, este año de hecho se siente mucho más el apoyo y que mejor experiencia que Mistura, que es una feria que es de Latinoamérica. Música El resto de las universidades nos miran a nosotros y vengo un poco a mostrar el ejemplo de no solo de trabajar de manera profesional, sino de mostrar ese perfil que tiene la Universidad de Piura y que todos sepan de que somos la Universidad de Piura. Música Ahora poco a poco, ya pasando el tiempo, hemos ido agarrando más responsabilidades cada chico, todos los chicos del grupo y nos piden favores acá, favores allá, oye ayúdame a mejorar esto, los vemos en la cocina y les decimos, oye mira que te me mueves esto y hay unos que sí les damos alguna solución y realmente yo creo que sí, o sea la carrera me ha servido un montón para poder mejorar muchas cosas personalmente y la misma feria que es donde estamos trabajando, ¿no? Música El trabajo bajo la profesión en Mistura es el día a día, nos invita a usar todo lo que nos ha dado las herramientas de la Universidad y usarla de práctica para un futuro cercano. Música 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 Música